¡Muchas gracias! El ministro de Economía y Finanza, Alex Contreras, van a dar a conocer los resultados de esta reunión que ha sostenido la presidenta Dina Boluarte, ministro de Estado, con el presidente del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo. Escuchemos al presidente de la PCM. En la conducción de la política económica y la visión que tiene la presidenta Dina Boluarte en el cierre de brechas de infraestructura, de brechas referidas al agua, el desagüe y el saneamiento básico y vivienda, sino que también van de la mano con las actividades que ha venido implementando el gobierno. Como ustedes saben, hace algunos días estuvo una delegación peruana del más alto nivel en París haciendo entrega del memorándum peruano para el ingreso a la OCDE, que es la organización mundial más importante de aquellos países que tienen una gobernanza adecuada, que cierran las brechas y que tienen mucho orden en la perspectiva de superar la pobreza y, sobre todo, dar una visión de desarrollo hacia sus países. Entonces, creo que estas dos últimas semanas han sido dos semanas de muy buenas noticias para el país. El aceleramiento de nuestro ingreso a la OCDE y la visita de estas dos delegaciones con las que la presidenta de la República, un equipo de ministros, hemos tenido una larga y provechosa reunión que se va a traducir seguramente en la ratificación de la confianza del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en el Perú y en la perspectiva económica de nuestro país. Le deseo el uso de la palabra al señor ministro de Economía. Muchas gracias, Premier. Buenos días a todos y a todas. Como ha señalado el Premier, es un buen momento para el Perú. Es el regreso del Perú al radar internacional. Hemos tenido una reunión muy productiva ahora con la presidenta, el Premier, y tanto a los presidentes del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo. La mañana también conversábamos y han ratificado su apoyo expreso a las políticas que vamos a continuar implementando, pensando en la reactivación, pensando en la generación de empleo digno para la población y en mejorar la salud, la educación. Esta situación es una visita, como ha dicho el Premier, histórica. Es la primera vez que coinciden los dos representantes en una visita al Perú y es la primera visita del presidente del Banco Mundial a un país como parte de su gestión. Hay una larga relación histórica con estas dos instituciones internacionales. Han estado presentes, yo diría, en los peores y en los mejores momentos del país y han, repito, ratificado el apoyo a seguir trabajando con el Perú. Somos socios estratégicos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y han manifestado su deseo de seguir trabajando en estos objetivos importantes. Hay temas para la reflexión, como por ejemplo la respuesta frente al cambio climático, cómo avanzar el desarrollo de infraestructura, cómo mejorar la conectividad y en ese sentido el aporte, más allá del lado financiero, porque Perú, como saben, nunca ha tenido, bueno, en los últimos años no ha tenido problemas en acceder a préstamos internacionales. Creo que más que ese apoyo financiero está el apoyo técnico, el poder tener acceso a las políticas públicas que han funcionado y en ese sentido la presencia de ambos presidentes ratifica su compromiso con el Perú y como ha señalado el Premier, es un buen momento para el país y esto se va a seguir reflejando en la ratificación internacional de la confianza que al final sabemos se traduce en mayor inversión. Una conclusión de esta reunión es que el rol del sector público tiene límites, el rol del propio apoyo de las instituciones también, por lo cual es fundamental el seguir estrechando lazos con el capital privado y en esa línea lo ha señalado la presidenta y lo ha ratificado el Premier, estamos trabajando por seguir recuperando la inversión privada y esperamos que los números continúen mejorando. Muchas gracias, Premier. Muchas gracias, buenos días. Ahí escuchamos las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros acompañado por el ministro de Economía y Finanzas quienes han señalado que tras la reunión con los presidentes tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo ambos han ratificado su apoyo a nuestro país. Esta es la información que podemos compartir desde Palacio de Gobierno culminada la audiencia entre la presidenta Dina Bolarte y los presidentes del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo quienes por primera vez llegan a nuestro país y se reúnen con un jefe de Estado. Nosotros retornamos a Estudios para continuar con la programación habitual de TV Perú.